Hola, bienvenidos de nuevo, hoy estamos en Skyblock, esto es un juego que es reciente en Roblox, que está en beta ahora mismo y es un Minecraft realmente, es como si fuera el Minecraft de Roblox, muy currado además, aunque faltan aún cosillas porque está en beta y hoy vamos a explicar aquí cómo se utilizan los tótems, porque sé que es una cosa que mucha gente busca, que muchos de vosotros me habéis preguntado y que necesitabais saber, vamos a explicar todo sobre los tótems, así que si quieres saberlo, este es tu vídeo no te pierdas ni un segundo, aparte, si os gusta y si os gusta este juego, dejad vuestro like y dejadme en los comentarios de qué queréis que explique porque aparte de esto, podemos explicar aquí todo sobre este juego, porque me he juntado con unos cracks aquí, con Manu, con 1M, con Tarta, con Diego que ahora se ha tenido que ir, no ha podido salir en el vídeo, pero que me ha ayudado un montón también y tenemos prácticamente casi todo lo que se puede hacer y porque no habéis visto la casa de Diego, que es una pasada lo que tiene el tío hecho ahí pero bueno, dicho esto, si dejáis por ahí vuestros comentarios, yo haré más vídeos, los dejaré aquí arriba a la derecha para que podáis ver un tutorial completo de cómo se juega a Skyblock y cómo conseguir todo en Skyblock, ¿vale? pero bueno, hoy vamos a lo que nos ocupa, que son los tótems, que es por lo que muchos habréis venido aquí a este vídeo, lo vamos a explicar tenemos dos tipos de tótems que yo distinguiría, ¿vale? como vamos a ir yendo hacia la tienda tenemos los tótems que son, digamos, de minerales y los tótems que son de semillas o de vegetal entonces este tipo es el que los vende y aquí tenemos el de piedra, el de hierro y el de carbón, que serían los minerales y después tenemos seis que son de verduras, de hortalizas, como queráis llamarlo, hay un poco de todo y está, pues bueno, el grano, los tomates, las patatas, las zanahorias y las cebollas siendo las cebollas el más caro, fijaos que vale 8.000 un tótem de cebollas mientras que uno de hierro, por ejemplo, vale la mitad, ¿vale? o uno de carbón vale 3.000, muchísimo menos entonces, ¿por qué digo que hay que diferenciarlos? porque hacen una función un poco diferente y unos son mejores para empezar que otros vamos a verlo yo para el principio de la partida os recomiendo los tótems minerales ¿por qué? porque como vais a ver, yo los tengo aquí abajo, ¿vale? pero no es que haga falta que los tótems minerales estén en el piso de abajo ni que estén sobre piedra, ni en una mina o sea, yo podría coger este tótem de carbón, por ejemplo y podría ponerlo aquí en medio del jardín este y funcionaría exactamente igual sin ningún tipo de problema yo los he puesto aquí abajo simplemente porque necesitaba más espacio y me he hecho un piso de abajo aquí de piedra para colocarlo pero vamos, no importa prácticamente nada en los tótems de minerales, no importa nada lo colocas donde sea que sea un espacio amplio ¿vale? porque si no, no crecen tantas cosas falta sitio pero tú lo pones así en un espacio amplio cualquiera sea donde sea y él genera los minerales es decir, estos minerales que hay aquí los está generando el tótem además de que también los recoge y los va recogiendo hasta 4 con una probabilidad de que salga entre 1 y 5 ¿vale? aquí habéis visto que tenía varios que habían dado 2, uno que había dado 1 aquí, fijaos, han dado todos 2 puede llegar a dar hasta 5 aunque hay poca probabilidad lo más normal es que salga 1 o 2 ¿vale? entonces esto lo recoges aquí y ya ha sacado carbón y ha sacado hierro si quieres sacar más puedes picar los minerales que ha generado y te da todavía más y es un extra pero eso ya lo tienes que hacer tú manualmente mientras que esto realmente lo va recogiendo él solo sin que tú tengas que hacer absolutamente nada es muy rápido bajas recoges lo que haya generado y te vas y no tienes ni que picar ni nada él sigue generando minerales y sigue recogiéndolos automáticamente y yo solamente he tenido que comprar el totem que ya lo habéis visto los precios que tenía en el vendedor ¿qué pasa con los totems que son de tipo vegetal para la agricultura? pues que el totem de por sí no hace nada ¿vale? aquí sí que es fundamental que evidentemente puesto que es para agricultura lo tienes que poner en un terreno o cerca de un terreno que esté labrado que aquí con la herramienta esta pues tienes que labrar ¿vale? pero el totem de por sí no hace nada el totem necesita que tú plantes la semilla correspondiente o varias incluso cerca de él porque él no crea las plantas él solamente las recoge y las replanta pero una vez están ya entonces eso hace que sea muchísimo más caro que el de minerales por ejemplo yo tengo aquí uno de cebollas que habéis visto que es el que más dinero cuesta entonces este totem recoge siempre una hasta cuatro y siempre una no es como como el otro que da de uno a cinco y entonces cuando tú lo coges lo que va a hacer estas patatas que ya perdón estas cebollas que yo ya tengo aquí para recoger veis ahí ha recogido una ya las va recogiendo y replantando pero si yo no tuviese cebollas plantadas el totem no hace nada se queda ahí yo al principio he estado como media hora aquí mirando el totem como supongo que os habrá pasado a muchos y dices ¿dónde están mis cebollas señor totem? pues es por este motivo tienes que plantar también la hortaliza la verdura o lo que sea cerca de él para que haga algo hasta que no la plantas no hace absolutamente nada entonces ¿qué pasa? pues que el totem de cebollas vale ocho mil comprar una semilla de cebolla vale dos mil y más menos plantar tres o cuatro cebollas que necesitas plantar para que el totem vaya recogiendo pues a un ritmo que esté bien y tú vayas recogiendo de aquí también pues te puede costar te vas ocho diez doce catorce o incluso dieciséis mil que es una barbaridad de dinero para el principio de la partida entonces yo no os recomiendo hacer esto al principio hay otros totems que son más baratos yo el que más recomiendo realmente es el de zanahorias porque por el precio es bastante más barato que el de que el de cebollas y después el precio de las zanahorias son veinticinco el de la cebolla treinta que realmente no es tan tanta diferencia de precio se puede rentabilizar bastante bastante más rápido el de las zanahorias así para empezar la partida yo diría que es de lo más recomendable entonces ¿qué es lo que pasa aquí? pues que lo ideal es en una fase más avanzada de la partida que eso también lo contaremos aquí si ya os digo si os gusta el juego y si y si me lo pedís explicaremos cómo automatizar esto porque yo ahora tengo que estar viniendo aquí a recoger las cuatro cebollas cada vez que esto se llena manualmente pero a base de máquinas similares a esta que no esta porque no tiene nada que ver que puedes ir construyendo más adelante tú puedes construir una máquina que va vaciando el tótem colocas la máquina cerca del tótem colocas un cofre al otro lado de la máquina imaginaos que fuese esta que ya os digo que no es y entonces al colocarlo cerca del tótem y poner un cofre lo que va haciendo es recoger automáticamente lo que ese tótem genera y guardarlo en el cofre de forma que puedes acumular sin tú tener que estar pendiente todo ese material para luego poderlo vender que es al final lo que aquí nos interesa entonces esa un poco es la función de los tótems como veis aquí pues ya os digo en el tema minerales aún sin automatizar es bastante rentable y va bastante bien porque sale de dos en dos la mayoría de veces incluso yo digo que a veces puede llegar hasta cinco entonces esto sin automatización da bastante rentabilidad por eso os recomiendo que empecéis por aquí y después ya en el otro tema pues aquí vuestros campos mientras tanto los podéis llevar a mano que no cuesta nada cogerlo y replantar y ya cuando vayáis pudiendo tener cosas más caras y luego ya pudiendo automatizar es cuando más rentabilidad le vais a sacar a esto mientras tanto los minerales pues en el momento yo he empezado aquí cocinando ironores con trocitos de madera que da pena pero que oye que la verdad es que se se hacen muy rápido porque fijaos bueno lo he quitado sin querer pero se hacen bastante rápido pero claro de uno en uno pero en cuanto podáis haceros el horno bueno de verdad y este todavía bueno no es el de verdad porque todavía hay mejores porque este es el pequeño pero aquí le metes tres con tres carbones y ahora me voy al otro le meto otros tres y otros tres carbones pero es que estos ya están y ya estoy recogiendo estos y metiendo otros tres pero es que mientras tanto los otros ya están y ya estoy recogiendo y metiendo otros tres y os vais a forrar así en un momento ya lo veréis que os va a ir genial bueno espero haber resuelto todas las dudas sobre el tema totems ya os digo que es un tema que cuando lo tienes claro como va pues realmente es simple pero al principio cuando tú llegas aquí con tu totem y lo colocas y no funciona dices y por eso entiendo que hayáis venido a este vídeo y espero que hayáis podido ver resueltas vuestras dudas ya os digo si os gusta este juego si queréis ver más cosas podemos enseñarlo todo aquí en este canal dejad vuestros likes y vuestros comentarios que sabéis que es importantísimo para siempre poder continuar con nuestro canal y seguir creciendo y aquí a la izquierda os dejo el botón para suscribiros para no perderos nada sobre este y otros muchos juegos de los que hemos contado ya aquí todos los trucos que podéis ver en este canal aquí a la derecha os voy a dejar la lista de reproducción con todo lo que iremos subiendo sobre skyblock pasados por ahí y no os lo perdáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y no os lo perdáis y no os lo perdáis